¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les traigo un nuevo video, un trucazo de cartas y pues bueno, para esto necesitamos un mazo de cartas, puede ser usado, seminuevo, como lo tengan primeramente vamos a mezclar, vamos a hacer unos cortes recordemos, ustedes ya saben cómo hacer, mezclar cartas mezclamos, ya una vez mezclada le decimos a un espectador de público que escoja, que elija una carta, la que quiera, por favor puedes elegir una carta, la que más gustes él escoge esa, solamente vela tú por favor una vez que la vio le decimos que por favor ponla donde se te ocurra, cualquier lugar ahí, ahí, en ese lugar, ahí la colocó, posteriormente hacemos otros cortes hacemos unos cortes y pues bueno, le vamos a decir básicamente que si que recuerde muy bien la carta, hacemos unos pequeños elegantes cortes como estos y bueno, le decimos que vamos a tratar de eliminar su carta de una manera muy especial como puedes ver, tu carta es la de abajo, él dice que no y hacemos el siguiente movimiento que le decimos, bueno, entonces tu carta es la de arriba entonces él dice que tampoco mezclamos otra vez y le vamos a decir que cuando acabamos de mezclar su carta va a aparecer arriba hacemos una mezcla hacemos una mezcla y chasqueamos los dedos y le vamos a decir le vamos a decir que vamos a adivinar su carta ¿esta es su carta? ¿tenemos que esta es su carta? no, de hecho esa estaba hace rato, ¿no crees? pero si hacemos un pequeño movimiento a la cuenta de 3 este rey estoy seguro que se puede convertir en tu carta a la cuenta de 1, 2, 3 esa es tu carta y pues bueno, el choker fue el afortunado de ser la carta del espectador bueno, rápidamente rápidamente vamos a explicar cómo se hace este truco bueno, primeramente no importa, revolvemos el mazo de cartas lo podemos mezclar hacemos lo que sea y debemos de aprender a hacer cortes falsos y cómo controlar la carta del espectador en este caso le dije que escogiera una carta que pudo haber sido cualquiera en este caso pongamos este ejemplo el 8 el 8 de diamantes ¿puedes sostenerlo por favor? el 8 de diamantes podemos extender las cartas y le podemos nosotros sugerir en este caso le podemos sugerir dónde ponerla en este caso nosotros tenemos el control de la carta básicamente le decimos ponla donde quieras él va a escoger un lugar por favor ponla donde quieras supongamos que la pone acá tenemos absoluta atención en la carta que está acá y una vez que está acá acomodamos acomodamos las cartas y ponemos el dedo meñique aquí para hacer una separación colocamos las cartas que sobran al frente y el espectador creará creerá que ya su carta está perdida como pueden ver aquí se ve el dorso aquí se ve que las cartas ya están mezcladas pero lo que no sabe es que hemos hecho una separación con el dedo meñique lo cual quiere decir que su carta va a estar acá que es la de abajo de mi dedo meñique por lo cual hacemos de una vez separamos podemos para no complicarnos podemos separar con el dedo pulgar de la mano izquierda separamos hacemos este movimiento y colocamos la otra parte de cartas hacia arriba una vez que tenemos acá colocamos su carta se llama en top o hasta arriba del mazo de cartas como pueden ver el ocho diamante ya se encuentra arriba si eso lo hacemos rápidamente como pudieron ver al inicio todos estos movimientos se tienen que hacer rápido una vez que tenemos el ocho diamantes arriba podemos hacer diferentes mezclas en este caso hacemos una mezcla falsa que la que hice yo fue tomar un pedazo de cartas así después separar tomar este después este después este después este y como pueden ver tenemos el ocho diamantes en otro video voy a enseñarles a hacer cortes cortes falsos como mantener la carta en el mismo lugar pero rápidamente ese es el truco que les voy a enseñar pero lo más impresionante y lo más increíble de ese truco es el efecto visual que tenemos al final le decimos a nuestro espectador si la carta que tenemos hacia abajo es suya en este caso le dirá que no y en este caso para mostrar que la carta de arriba no es la de él vamos a hacer un double leaf un double leaf es tomar dos cartas y para hacerlo más creíble vamos a tomar el mazo de cartas de esta forma vamos a tomarlo así recuerden dedo pulgar índice y tres dedos de esta manera y vamos a hacer un pequeño deslice un pequeño deslice de las cartas de la siguiente manera para que podamos tomar dos cartas como pueden ver aquí es más fácil tomar cartas en este caso vamos a contar dos lo hacemos rápidamente esto se necesita un poco de práctica uno dos ya que tenemos las dos cartas como pueden ver lo que puedes hacer tú es simplemente voltearlas de la siguiente manera y mostrarle esta es tu carta y él dirá que no porque lo que no sabe es que hemos tomado dos cartas posteriormente volteamos y dejamos caer las cartas pero sobre nuestro dedo meñique una vez que las tenemos así vamos a tomarlas y le decimos que mire muy bien la carta porque este nueve de picas en este caso va a convertir en un ocho de diamantes hacemos un movimiento uno dos tres y como pueden ver su carta se convirtió en el ocho de diamantes para hacer este cambio lo primero que tenemos que hacer yo creo que sería más fácil con una toma de cámara inversa vamos a colocar como pueden ver tenemos las dos cartas las colocamos de la siguiente manera tenemos aquí dedo índice y dedo medio tomándolo así y el dedo pulgar ahora lo que vamos a hacer es que cuando llegamos a la cuenta de tres uno dos y tres vamos a arrastrar en este caso el dedo pulgar hacia adelante y en este caso el dedo medio hacia atrás y esta carta va a ser sostenida por el dedo índice este movimiento en cámara lenta vendría siendo así uno dos tres y como pueden ver este el dedo pulgar sube el dedo medio está arrastrando la carta hacia atrás hacia atrás y como pueden ver la carta adelante va a cubrir la carta de atrás visto de otra manera visto enfrente se vería así sería uno dos tres vean vean como mi dedo está empujando y como queda la posición para que el público no lo pueda notar esto lo van a hacer de frente del mazo de cartas para que ustedes puedan colocar esta carta y solamente enseñar la carta seleccionada de la siguiente manera rápidamente finalmente hacemos un double lead enseñamos le decimos esta es tu carta él dirá que no colocamos dedo índice acá para no perder la separación tenemos la carta la colocamos horizontalmente recuerden horizontalmente y hacemos el efecto visual de la siguiente manera recuerden dedo medio empujando hacia atrás y dedo pulgar empujando hacia adelante uno dos tres se necesita práctica eso si se necesita muchísima práctica pero ustedes lo pueden practicar hacer este movimiento con delicadeza hasta perfeccionarlo y recuerden que nada es imposible lo pueden hacer también con dos cartas lo pueden hacer con más cartas pueden ver este 5 de diamantes los vamos a convertir en dos cartas listos tal si no Gracias.